Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. La cristianidad, las personas creyentes, en esta semana es la celebración de la muerte de Jesucristo. Esta es la Semana Santa y hoy es el día Viernes Santo. Si usted es creyente, sea cristiano, católico, sea que cree en Jesucristo, usted está conectado con este tema. Este canal no es un canal religioso, pero simplemente hablamos de lo que trajimos de Latinoamérica y que en ocasiones aquí en Estados Unidos las hemos olvidado. Y ahora estamos celebrando el recoger huevitos de Pascua. Entonces, tenemos que saber las dos qué son lo que significan. Qué significa el Viernes Santo o qué significó el Viernes Santo para las personas que la trajeron a usted cuando era niño. Y que ellas quizás ya están en el cielo, pero que ahora usted no sabe lo que es el Viernes Santo. Aquí le vamos a explicar. Dele un me gusta a este video, comparta con sus amistades. Si no le gusta este video también, hágamelo saber. Dígame el por qué a usted no le gusta, por qué usted tiene una opinión diferente. Muchas gracias. Aquí comenzamos. La Semana Santa es la que estamos partiendo ahora mismo. Esta fecha anual tan importante para la religión cristiana. Cada año, millones de cristianos recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por otras obvias razones, a la pandemia del COVID-19, eventos masivos que se llevan a cabo han sido cancelados. Pero aún así, estos días se los puede conmemorar desde los hogares. Entonces, ¿qué es la Semana Santa? Esta conmemoración tiene como objetivo recordar los últimos días de Jesucristo. Antes de ser aprendido, enjuiciado y crucificado. Como también recordar su día de resurrección. Antes de llegar a esta semana, siempre deberá pasar la cuaresma. Recuerde que hablamos del video y le explicamos qué era la cuaresma. Que es un periodo de 40 días, después le sigue el miércoles de ceniza. Que sirve como preparación para la Semana Santa. Que recuerda los días de Jesús que pasó en completa soledad en el desierto de Judea, donde fue tentado por Satanás en varias ocasiones. Entonces, esta semana empieza luego del Domingo de Ramos. Que fue la semana pasada y termina el Domingo de Resurrección o la Pascua. Ahora veamos qué significa cada día de la semana. El Viernes de Dolores o Viernes de Pasión. Es justamente el viernes antes del Domingo de Ramos. Aquí se recuerda el sufrimiento que le espera a la Virgen María durante esta semana que vendrá. En otras palabras, en este día se medita el sufrimiento de María durante la crucifixión y muerte de Jesús, su Hijo. Después tenemos el Domingo de Ramos. Aquí se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en un burro en medio de una multitud que lo aclamaba con los ramos y palmeras. Según el Evangelio de Mateo, dice que la multitud le era muy numerosa. Tendía sus manos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían como saludos. Después sigue el Lunes Santo. Es llamado también Lunes de Autoridad. Porque Jesús, en este día, manifestó ante el pueblo y la naturaleza su poderío. Primero, realizó la purificación del templo expulsando a los mercaderes y dejando muy claro, mi casa, casa de oración será llamada. Marte Santo, este día también es llamado Martes de Controversia. Porque en este día Jesús se enfrenta a los líderes religiosos de su tiempo. Primero, con los sacerdotes y ancianos, que cuestionan su autoridad para predicar y hacer milagros. Asimismo, se conmemora el momento en que Cristo reveló que uno de sus apóstoles lo va a traicionar. Aquí también se recuerda que Cristo le anunció a San Pedro que lo negaría tres veces antes de que cante el gallo. Pasando al miércoles santo, este día se recuerda la conspiración de Judas Iscariotis, con miembros del Sanedrín, el tribunal religioso y los judíos que buscaban aprender a Jesús y condenarlo a muerte. Según las crónicas bíblicas, Judas recibió a cambio de delatar a Jesús la cantidad de 30 monedas de plata. Continuamos con el Jueves Santo. En este día compartió la cena de Pascua con sus discípulos en la llamada Última Cena, en la que instituyó la Eucaristía, el pan y el vino como símbolo del cuerpo y sangre de Jesús en la religión católica, y el vino y el pedazo de pan cada mes en el cristianismo. Este día también se recuerda el lavado de pies que actualmente realizan los sacerdotes del mundo. Al final de la jornada, Jesús iría a orar al Monte de los Olivos, donde sería identificado por Judas y aprendido por los sacerdotes y miembros del Sanedrín. Con tristeza llegamos al Viernes Santo. El día del juicio había llegado. La condena, el viacrucis, la crucifixión y muerte de Jesús. Jesucristo fue juzgado por los sacerdotes judíos, por el gobernador Herodes, y finalmente el romano Poncio Pilatos, quien lo condenó a la muerte tras haber sido flagiado, coronado con espinas. Jesús, según los evangelios, cargó con la cruz hasta el Monte Calvario. Fue auxiliado por Simón de Sirene en el trayecto y finalmente clavado en la cruz, donde murió. Este mismo día, Jesús fue bajado de la cruz y sepultado. Este día es muy importante para los fieles y creyentes. Incluso los creyentes se abstienen de comer carne roja. Algunos también practican el ayuno. Por otro lado, no se celebran misas ni la Eucaristía. El sábado santo o sábado de gloria es un día de luto para el cristianismo, por la muerte de Jesús. Se recuerda la soledad de María que había quedado al cuidado del apóstol Juan. Es también la conmemoración de Jesús en el sepulcro y de su descenso al abismo o a los infiernos. En la noche de este día se espera la resurrección de Jesús y se lleva a cabo la principal celebración cristiana del año. Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua o de Gloria, es la fiesta más importante del cristianismo. Pues, Él celebra la resurrección de Jesús al tercer día de haber muerto en la cruz. Este día marca el fin de la Semana Santa y se festeja de diversas maneras de acuerdo a las tradiciones de cada lugar. Cuéntenos su tradición de esta semana y los comentarios. Como siempre, ha sido un gusto poder comentar y compartir estas tradiciones que para muchos han sido olvidadas. Recordemos, ante todo, aquellas personas que somos creyentes y tenemos una fe y por fe podemos vivir. No hablamos de religión en este canal. Simplemente esto es una síntesis de esta semana que estamos viviendo, la Semana Santa. Muchas gracias. Suscríbase a este canal. Este canal es para usted. Y de vez en cuando hablamos de estos temas de tradiciones, temas olvidados. Si usted nos sugiere algún tema que usted tenía en su país, estoy seguro que voy a hacer una búsqueda y podemos hablar de él para contarle a la comunidad cómo eran las tradiciones cuando usted era niño o niña. Muchas gracias. Bendiciones.